Y en dos meses se conocerán las medidas tomadas por la Superintendencia de Salud contra algunas EPS en el Departamento de Arauca. Dos EPS estarían en la cuerda floja por la mala prestación del Servicio de Salud. El Superintendente de Salud se comprometió que en dos meses tomaría medidas contra algunas EPS del Departamento de Arauca que no estarían cumpliendo con la buena prestación del Servicio de Salud. Yo que evalúo, primero siento que él tiene el tema absolutamente claro, dónde están los problemas porque los problemas son múltiples, son múltiples y sabe dónde está realmente el problema. Y lo dijo y yo pienso que fue contundente y mantuvo la misma versión en la reunión privada que tuvimos con el señor gobernador y los gerentes como cuando atendió al público, las necesidades del público. El presidente de la S Departamentales de Arauca, Manuel Calderón, aseguró que la SuperSalud podría sacar dos EPS de esta región del país. Si tiene que sacar una o dos EPS del departamento, lo va a hacer y lo va a hacer de forma contundente y clara. Yo pienso que él, si el tema sucede como él lo dijo, la verdad pues lo veo importante porque lo primero que recomendó a la gente, no se preocupen los que estén en las EPS que se vayan a sacar del departamento porque lo que se pretende es mejorar. Y pues hay varias expectativas que considero que pueden mejorar la situación tan difícil que tenemos. Porque es que si nosotros vamos a mirar una cartera de 27 mil millones de pesos del San Vicente, es una cartera, usted puede hacer un proyecto, ayudar a que las cosas funcionen, pero es como echarle una panela al Río Arauca, lo he dicho siempre. Con una cartera de 27 mil millones que tuviera esa plata en flujo corriente el hospital, la verdad estaríamos muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que la plata de la salud está en otra parte. Las medidas que tomará la superintendencia de salud contra algunas EPS en el departamento de Arauca será en dos meses. Él dijo que en dos meses ya publicaría en un periódico de alta circulación las decisiones que ya haya tomado, lo que indica que si en dos meses sale la publicación es porque la decisión debe tomarla en menos de un mes. Para el departamento de Arauca esta visita del superintendente de salud fue muy productiva porque pondrá en cintura a las EPS que le toman del pelo a los araucanos. Para Arauca fue muy productivo en lo que yo vi, la verdad muy productivo, porque él pudo escuchar las quejas contundentes y nos comentó, dijo, vengo de cerrar una de las grandes EPS que tenía en la costa y por todo el país. Es creo que la 17 visita que está haciendo a nivel de todo el país y está recolectando toda la problemática de todo el país. Incluso él dice, en Arauca no es tan grave el problema como está en otras regiones del país. Pero que en efecto, esa visita que él ha hecho le va a servir como contundencia para tomar las decisiones. Él lo decía y le dijo al procurador, porque en la reunión privada también estuvo el señor procurador, y le dijo, denme las herramientas necesarias para yo tomar decisiones. ¿Y cuáles son las herramientas necesarias? Las quejas que se le presentaron de la comunidad, de las diversas cantidades de veces que han estado incluso amarrados a las puertas de las EPS. Entonces yo pienso que con ese material, el observo probatorio, va a ir a tomar decisiones. Los usuarios de las diferentes EPS del departamento de Arauca esperan que de una vez por todas tomen decisiones a fondo con estas EPS que juegan con la salud de los araucanos.